¡Tú! Buenas noches y bienvenidas a este pequeño juego. Ya ven, es tan pequeño que no tengo a mi concejala que culpar si va a usar el mar. Además, en este año me ha salido una concejala cabezona del partido contrario. Se queja por todo, lo protesta a todos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué duro! Me encuentro muy sola, solo cuento con una hogareña que me ayuda a ir bien en su trabajo que yo me refiero en mi pueblo. ¡Ah, se me tiraba! También tiene un secretario en Argentina, que me tiene negra. Hace lo que tiene, cuando tiene y cuando le viene, no da. No me deje ni orden, yo tampoco puedo echarlo, porque si lo hago... Entonces sí que me encuentro sola, sola, solísima. Como una alcaldesa a resinar su distribuido. A ver, acá y corte, a escribir carta a la mano. Eso no está bien, no son propiedades de una alcaldesa. Voy a decirle a Juan, que así se llama, que invita a que jabornara a la misma punta de aburrida. ¡Vamos, hombre! Protesto, una alcaldesa debe estar para todos en todos los momentos, cualquiera, hasta el 10 de la noche. Que sí, mujer, que sí. Me voy a levantar yo. A mí qué noche cuando tienes miedo. ¡Tú, lú, lú! Buenos días. Buenos días, señora alcaldesa. Le comunico una mala noticia. ¡Ven, Pérez! Así, todos los días. Este es el criterio de nada de gusto. A ver, dígame, señor Juan, ¿cuál era la noticia buena que me ha levantado hoy? Se acerca la fiesta patronal y el presupuesto de este pequeño bolos, cero. ¿Cómo? ¿Cómo? Le repito, se acerca la fiesta patronal y el presupuesto de este pequeño bolos, cero. Le repito, ¿cómo? Señora, no te dejaré la posición. ¿Quieres hacer el favor de casarse y dejar la fiesta de ir a su trabajo? Pero ahora, a ver, usted se quita algo. ¿No hay manera de gastar algo de aquí o de allí? Que es una casa con una espera menos, un barco con un banco menos, una plata con una cara menos. Esas cosas van a necesitar el habitante. ¿Me entiende? No de todo. ¿No es lo que quiere decir? ¿Usted lo entiende perfectamente? Esta señora quiere causarse el dinero de todo el habitante. Señora, doña linda. Soy señorita, y he tenido que dedicarte a un pequeño bolos. ¿Entiende? ¿Qué dice Juan? Que le coche, que le coche, que le coche de la odisea, pero la fiesta hay que hacerla. Bueno, ¿cómo te mando? Le voy a quitar el dinero aficionado desde el parche. También está rocaría el éxito perciente en el pasado para descargarse más rápido con su querido pueblo. Las tres caras que han colocado en frente de su casa. ¡Ah! Y el novio lo doy a seguir avanzando en la nata, que cuenta un bastón. ¿Cómo? Que se ha avanzado todo en el sur de usted, y yo se lo he enterado. Pero Juan, ¿a un día qué le pasa? Que tú solo tienes que tomar la primera letra, y yo que le coche a los demás, no a mí. Yo soy la patrisa. Como por ejemplo, esta señora creía de la oposición. ¿Me entiende? No de todo. No sé lo que quiere decir. Pero ¿qué le digo yo que tengo quejas por el escrito del párroco? Don Manuel, que se ha entrado el cliente a menor a fiesta por parte del presupuesto. Y también tiene una queja de don Margarita. Y a partir de este momento también cierta queja mía. Vamos, hombre, su caída la fiesta a la madre, porque esta señora... Sí, sí, señorita, lo que tú digas, porque esta señorita se ha gastado todo el presupuesto del habitante en cuanto conterejo a ella. Bueno, eso no importa a Martina. Que la novituna de la concijada se mojó también. Y además, que si el padre cura, es capaz de no tener la comunión de mi hija. Lo dicho don Juan, hay que esperar a la fiesta, sea como sea. Entendido, si la alcaldesa recorta así, recortando. Pero tú le digo con qué recorta y a quién recorta. No entiendes, no de todo. No sé lo que quiere decir. Si quiere, se lo pica todo lo malo. La adulta no tiene que a la que van de un lado. Siéntese aquí y que haces un recinto. Vale, sí, calladita. Vente, así no se puede trabajar. Al final, siempre hay que hacer lo que le tiene y gana. Y además, ¿cuántas señoras estáis de la opción? Aquí, todo el día, de la primera larga. En esos casos, tendría que quitar la cuesta viva de la normalidad. Es decir, al cubrir la dinamagradita, la empresaria a la que le debemos un dineral, a ver si le da pena y nos perdona la deuda. Pero va a ser que no. O nos permite pagar el tránsito, mal y nunca. Ves a construir nuestra madre, a ver si por la gracia de Dios, no se cambia mucho y por la hora de este fondo se va muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Pobre padre, ¿qué pena tener en tu pueblo? Es que se va pique. Gracias por Dios. Comienzo a concentrar mi trabajo. Buenos días, don Manuel. A la lado se abrió. Quería ver si fuera posible que vinieras un planito para que abraza un tema muy importante para nuestra luna. realidad. ¡Ah, de acuerdo! ¡Muchas gracias! Buen día, señora Catecha. ¿Qué es eso tan importante que tiene que hablar con un señor desempeñador, teniendo en cuenta que usted es lo que le da a pasar de su cuerpo? ¡Ea! Ya me he entrado el primer médico. Yo no digo que sea malo, pero en base de la cuida, casa, de la tierra. ¡La autoridad, la autoridad! ¡Eso es muy rebelde, ¿eh? Señora alcaldesa, yo quiero estar presente el alumno. ¡Presente! Pero, señor, me la puedo quitar de estima. Desde que pasaron las lecciones, estoy pensando en poner la cama en el grado. Pues verás, señor Faro, queremos tener una fecha local. Usted sabe que el agrupamiento nos va pasando con una situación... momentánea... difícil. ¡Vamos! Que no tienen dinero para los viajes. ¡Hombre, don Manuel! Y yo sí para el cristiano. ¡Estamos... espacios! ¡Que no, que no! ¡Que no tiene dinero! ¡Háganlo por tu, Leonita! ¡Os le agradezco de Dios! ¡Que estoy hablando con la señora alcaldesa! ¿Cómo le estás escrito a Doña Sarmiento? No mucho, la verdad. El secretario no le hizo que necesitaba una pequeña ayuda. Y yo pensaba un té, para que juntos nos siguiéramos a mandar el mismo corazón de Doña Margarita. Ya estaba un té, que ella pone otra de su pico de chicales. Y claro, yo dijo, pero que tiene mucho de otra parte de lo que tiene menos. ¿Cuánta razón llevas, hijo mía? ¿Y qué alguien habla? Parece la alcaldesa. Perdón, don Manuel, es que nos puede ser la alcaldesa. Señora alcaldesa, rajo, rajo, recocho y recorto. No pasa nada, don Juan. Pásase y siga recochando. Las serpentinas de origen y plata necesarias para anunciar a un buen partido de que está en la biblioteca. Y, como ha dicho... No sé lo que quiere decir. Entonces, yo le puse a con Don Manuel por la gran elección. Que nos deje tranquilo. Y usted también. ¿Entendido? No, de todo. No sé lo que quiere decir. Ah, ay, no, Dios. Sí, pues, ustedes tienen que ir un todo para las peces. A ver. Estoy dando, no. Porque eso era una llamita, eh. Vamos. Que ayúdame ahora usted frecuente hasta en Mar Velasco de un beijo. Si ya se le pide esto a Don Manuel. ¡¡¡¡¡Tornuelita!!! Por qué más voleaNewet es? Tiene que ayudarlo. Tiró una listenedđación. Y creo que hacerás la alcaldesa para que el abuelan dejemos contentísimo y vuelva a tocar. Así 2 minutos además que decentralized, por favor. 31 00s federales, esoику. Verámosme si les vuelven a matar cuando yo diga lo que está pasando en el ayuntamiento. Una pregunta, en la comunión que tiene el próximo a celebrar, ¿habrá jabón? Hablaba. Y ¿habrá cochinillo? Hablá, vale, vale, cochinillo. Y por supuesto, ¿habrá buen vino? Por supuesto, ¿por qué? Díganme a estas señoras, que venga como ascoja el bolsillo y le dene el suficiente para su casa. Muy buena, señora Abradita. ¿Qué tal va todo? No, ni una sola para pagarle. Esta no piensa nada más que el dinero. Yo les llamo. ¿Puedes hacer algo para que me acompañe usted? A mí, yo me tomo en el asentamiento para darles lo mismo café para nuestro pueblo. Ah, de acuerdo, la esperamos. Muy buena, nombre Dios, señor Parque. Buen día, señora alcaldesa. Qué gran compañía. Todos reunidos aquí en el asentamiento. La casa de todo el pueblo. No solo de una, sino de todos. No, 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 si no sé si no sabéis, 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 sabéis ver los pecados de todo. ¿Verdad, doña Margarita? Así sea, don Manuel. Y, ¿qué es eso tan importante que tendría que ir contando, señor alcaldesa? Verá, le explico. La señora alcaldesa tiene un jabote. Uy, uy, no te tendría que ir a la cabeza. Lo que quiere decir es que tiene un problema con clima a la pata. Sí, tengo que ver el amor que ha dejado de hablar con todos nosotros porque tiene nuestro pueblo. Verán, le digo, pronto será la fecha de nuestro pueblo y tenemos que sacar profesión a nuestro cristiano. Y como usted está de bote con las cristianas, nos tiene que ayudar económicamente, claro, para que la fecha sea una maravilla. Pues un buen tema, ¿eh? ¿Faltaría más? Para eso estamos. Estamos para eso y para pagar la gran deuda que nos debe el ayuntamiento. Señora alcaldesa, ¿qué nos paga? Señora alcaldesa, ¿oí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tal vez trae tanta gente? ¿Qué es lo que quiera? ¿Se lo digo o no tengo para bastante? Dígalo y dijo, dígalo. Nosotros somos de confianza. Señora alcaldesa, sigue la calle de portante. Ya sé lo que me va a decir. Cuando te mire a vernos, hablamos. Pero es que no puedo esperar esa alcaldesa. Tengo que decirlo. ¡Lo he conseguido! ¡He conseguido! ¡Tendrán que te salga para la fiesta! ¡Te sobra! ¡Tenemos que sobra! ¡Aleluya! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Día Don Juan! En este caso, señora, don Manuel, doña Anita, no quedamos con el Inés Javiño, ya que el secretario es tan exigente como siempre, ha conseguido reparar el señor es suficiente para acelerar la fiesta. ¡Señora alcaldesa! ¡Me recuerdo que mantiene una de una humildesas! ¡Tranquilla, señora! ¡Todo su venido fiesta! ¡Señora alcaldesa! ¡Con respecto al gobierno que tiene el próximo salva! ¡La celebraremos, sí! ¡Pero no habrá jamón! ¡Ni vino! ¡Ni cochinizo tampoco! ¡Estamos en crisis! ¡Y hay que recortar! ¡Si se puede hablar, por favor! ¡Señora alcaldesa! ¡No es como concejales de la oposición de la derecha! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Todo su venido! ¡Por lo menos tendremos la profesión del quinto de chingales! ¡La tendremos, sí! ¡Pero no me cortes! ¡Enhorabuena Don Juan! ¡Eso tiene un final! ¡Dígame, cómo lo ha hecho! ¡Eh, los tiendos. Fíjense! ¡Pero no hay problema! Te voy a... Yo te voy. ¿A dónde se nota mis buques? ¿Y ahora qué hacemos con mis buques? ¿Están listos? ¿Podemos contar para que está canteando por las fiestas? ¿Te ha dicho que comer para chicos? ¡Usted sí que va a lograr! ¡Le voy a dar Choti con el teatro! ¡Me le va a discutir! ¡Juanito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!